Este próximo 23 de agosto del año 2021 se cumplen 10 años desde que renuncié a mi carrera como broker de bolsa pero es que lo más interesante es que se cumplen 10 años desde que logré la libertad financiera y esta es una historia que quiero contar con lujo de detalles y es lo que intentaré realizar a continuación así que comenzamos Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y este video es muy especial para mi porque este próximo 23 de agosto del año 2021 que es el año en el cual estoy grabando este video se cumplen 10 años exactamente desde que logré mi libertad financiera fue el 23 de agosto del año 2011 cuando trabajé por última vez como broker de bolsa y ese último día de mi trabajo era el mismo día que tomaba un avión más tarde en la noche para viajar hacia España que es donde vivo ahora mismo y fue un destino que elegí porque aquí vivía mi novia que estaba estudiando pediatría y lógicamente una de las razones para venirme a España o la más importante de las razones era ella entonces quiero contar un poco con detalles yo sé que algunas personas que me siguen hace algunos años en el canal algo ya han oído o algo ya contado de mi parte pero para los que son nuevos en el canal quiero que escuchen esa historia porque probablemente si se sienten identificados o identificadas sentirán en su corazón una razón válida y poderosa para buscar ustedes mismos su propio camino hacia la libertad que no necesariamente tiene que ser el mismo camino que yo recorrí el hecho es que yo tomé la decisión de retirarme de mi trabajo que como ustedes saben yo trabajé durante casi 10 años como agente de bolsa tomé la decisión de retirarme de mi trabajo por razones económicas por razones profesionales y por razones personales razones económicas diciéndolo a grosso modo en algún momento de marzo del año 2011 el mismo año justo antes de renunciar en algún momento de marzo del año 2011 yo me di cuenta de manera inesperada realmente que yo era libre financieramente recuerdo que estaba con mi la que ahora es mi esposa que en aquel momento era mi novia recuerdo que estábamos de viaje y ese día estábamos creo que en la ciudad de praga en república checa estábamos de viaje en la ciudad de praga ese día yo realicé una operación de trading en aquel momento yo era trader ahora soy inversionista pero en aquel momento era trading 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 realicé una operación y esa operación resultó muy bien y la realicé mientras estábamos de viaje mientras estábamos de vacaciones la abrí por la mañana utilizando las diferencias de horario y después la cerré por la noche el hecho es que cuando cerré esa operación no sé por qué yo recuerdo que estábamos en un parque a las afueras de la biblioteca nacional en la ciudad de praga y menciono la biblioteca nacional porque fue en uno de los ordenadores de esa biblioteca donde yo realicé el cierre de la transacción algo que no recomiendo algo que es peligrosísimo porque son ordenadores públicos y uno no sabe si alguien podría hackear o monitorear las claves yo lo hice pero es algo que no se debía hacer pero lo hice y recuerdo que salimos afuera estaba un parque muy hermoso y no sé por qué me puse a pensar o me puse a reflexionar mientras miraba a la gente caminar y hacer picnic y las palomitas revoloteando por allí yo caí en cuenta que llevaba dos años sin cobrar el salario dos años sin cobrar el salario ¿por qué yo llevaba dos años sin cobrar el salario? porque durante los últimos dos años yo había estado realizando muchos negocios por cuenta propia y esos negocios cada vez iban a más y entonces lo que ocurría era que el broker con el cual yo trabajaba la firma bursátil para la cual yo trabajaba me abonaba, me consignaba el salario, la quincena, la nómina en mi cuenta bancaria de nómina y yo ni siquiera me daba cuenta yo siempre lo cuento en forma de broma y es que compañeros de la oficina me preguntaban Ángelo, ¿tú sabes si ya consignaron la quincena? y yo les decía, yo no sé y entonces ellos se sorprendían y me decían ¿cómo no vas a ver si ya consignaron la quincena? y yo les contestaba, yo la verdad es que de esas cosas no me preocupo pero yo me reía pero era por tomarles el pelo pero en el fondo es que la realidad es que yo no me preocupaba por esas cosas yo asumía que me la consignaban igual que las comisiones como broker pero yo ni las miraba yo dejaba que eso se acumulara y se acumulara y se acumulara y se acumulara y cada cierto tiempo cuando ya tenía una buena cantidad acumulada invertía en algo o compraba en algo que para mí yo entendiera que me genera algo de solidez patrimonial pero yo no me preocupaba por la quincena me la podían pagar el 15, el 20, el 25, el 30, el 45 y yo no me enteraba ¿por qué? porque estaba, los últimos años había estado viviendo de negocios propios entonces claro, cuando yo estaba en Praga en República Checa no sé por qué tuve lo que se podría denominar como una epifanía y es pensar yo llevo dos años sin cobrar el salario y eso lo que quiere decir es que yo ya no necesito el salario es decir, yo ya no necesito a mis jefes es decir, yo ya no necesito a la empresa para vivir la vida que quiero vivir o para mantenerme o para sobrevivir yo ya puedo vivir por cuenta propia a partir de ese momento esta idea comenzó a trabajar en mí y yo comencé a organizar mi vida organizar mis documentos, mis papeles, mis pasaportes organizarme patrimonialmente comencé a vender cosas porque inmediatamente yo empecé a organizar las cosas para irme a vivir a España claro, patrimonialmente esto significaba que yo tenía que vender mis activos en Colombia recuerden que yo soy de Colombia y estos activos estaban denominados en pesos colombianos tenía que comenzar a venderlos para pasarlos a euros y transferirlos a una cuenta en España entonces, claro, vender yo tenía que vender departamentos tenía que vender cosas y venderlas no es fácil ni es rápido es rápido vender cosas en bolsa pero no es fácil vender, por ejemplo un patrimonio inmobiliario yo me comencé a mover en esa dirección pero fíjense en lo siguiente ¿por qué durante dos años yo realmente no caía en cuenta de que ya podía vivir por cuenta propia? porque estaba ocupado trabajando porque estaba ocupado produciendo porque estaba completamente exhorto en la construcción de capital en la construcción de patrimonio yo trabajaba como un salvaje yo trabajaba como un animal trabajaba como si no hubiese un mañana trabajaba como si me fuera a morir al día siguiente yo trabajaba y me machacaba y me machacaba y me machacaba y me machacaba y yo no era el más inteligente pero sí que puedo decir que hombre, si esto lo ve algún compañero de la época ellos podrán dar fe de mí yo no era el más inteligente no era el más astuto no era el que, hombre yo no era el más brillante pero sí era el que más trabajaba sí era el que más estudiaba sí era el que más me esforzaba sí era el que más enfoque mantenía en lo que estaba intentando lograr entonces el hecho es que me comencé a mover en esta dirección en la dirección de voy a renunciar y me voy a vivir a España porque allá está mi novia quiero estar con ella quiero hacer mucho más sólida esta relación yo quiero seguir con ella y además mato dos pájaros de un solo tiro porque me voy a independizar y esto creo que es algo muy radical de hacer que no se lo aconsejo a todo el mundo pero la verdad es que yo quería hacer las cosas al estilo de Hernán Cortés yo no sé si ustedes han escuchado la historia de Hernán Cortés quien fue el conquistador de México y que en algún punto los aztecas no sé si eran los mayas o los aztecas que eran grandes guerreros que eran sangrientos estaban machacando a los españoles los estaban realmente estaban barriendo el piso con ellos y los estaban matando a todos y lo que quería hacer el ejército de Hernán Cortés sus soldados y sus capitanes era irse corriendo de México y Hernán Cortés mandó a quemar las carabelas es decir mandó a quemar las barcas los barcos y les dijo aquí o ganamos o la palmamos es decir Hernán Cortés no tenía un plan B él solamente tenía un plan A y era conquistar México y ganarle la batalla la guerra a los mayas y a los aztecas él lo que estaba era quemando las barcas no tenía un plan B sino un plan A y era a muerte la decisión de renunciar a mi empleo y no quedarme en Colombia sino cambiar de país cambiando completamente de mi zona de confort saliendo completamente de mi zona de confort quemando las barcas porque lo vendí todo no quedó absolutamente nada en Colombia renunciando a mi empleo y viajando a España era quemar las barcas y salir de un ambiente que yo conocía donde tenía mis contactos mis amigos mi familia todo yo me sentí que ya era libre financieramente pero a continuación sentí que tenía que dar el salto que no podía estar toda la vida aquí y allá como si fuera un sándwich porque entonces nunca iba a desarrollar las habilidades que se necesitan para poder vivir tu vida en tus propios términos entonces estaba matando dos pájaros de un solo tiro que era poder estar con mi novia con mi esposa y también comenzar a vivir ese camino en libertad sin tener que cumplir horarios sin tener que cumplir metas comerciales sin tener que obedecer jefes obedecer a la empresa sin tener que vivir según lo que otros me dijeran que yo podía vivir de esa manera o sin tener que pedir permiso para salir de vacaciones o etcétera y esta es una cuestión muy importante porque no es de menor valor yo pienso que las únicas personas que pueden verdaderamente llegar a ser libres financieramente y que lo pueden hacer emprendiendo o convirtiéndose en inversionistas son aquellas personas que tienen una personalidad parecida a la mía no les gusta recibir órdenes no les gusta cumplir horarios no les gusta que alguien les diga cuánto dinero se merecen ganar no les gusta que alguien les diga incluso cuándo pueden ir al baño a misionar o cuándo pueden salir para estar más tiempo con sus familias las únicas personas que yo creo que verdaderamente pueden llegar a lograr la libertad financiera son personas que no encajan en este tipo de ambientes que actúan como una camisa de fuerza y que ellos entienden que les impide lograr su potencial o subir hasta el siguiente nivel pero aquí existe algo bien interesante yo recuerdo cuando leí mi primer libro de educación financiera que ustedes saben que fue padre rico padre pobre y este libro realmente rompió muchos paradigmas dentro de mi cabeza y cambió de manera radical mi manera de pensar acerca del que era en aquel momento mi presente y de lo que podría llegar a ser mi futuro pero el hecho es que a medida que yo leía más libros y más libros y más libros y más libros de educación financiera que aprovecho para decirte quédate hasta el final porque voy a recomendar dos libros si es que no has comenzado ese camino te voy a recomendar dos libros que son básicos no sólo para iniciar tu educación financiera sino para comenzar esta carrera hacia la libertad financiera entonces quédate hasta el final amigos antes de continuar con este fantástico video quiero invitarte a que me sigues a través de nuestra cuenta de instagram arroba experium markets a través de esta cuenta yo intento compartir conocimientos experiencias y pensamientos que creo que son relevantes para que otras personas puedan transitar hacia sus metas hacia sus objetivos y hacia sus sueños creo que nuestra cuenta de instagram arroba experium markets es una cuenta muy valiosa yo puedo lograr mi propia libertad financiera puedo avanzar puedo cumplir metas puedo cumplir sueños pude materializar objetivos y para lograr cada una de estas cosas yo tuve que transitar un camino tuve que superar dificultades tuve que resolver problemas y son este tipo de experiencias y de conocimientos los que intento compartir a través de nuestro instagram arroba experium markets aquí debajo te dejo un link síguenos allí porque creo que vienen grandes sorpresas el hecho es que a medida que yo leía libros y libros y libros y libros en algún momento creo que cuando tenía entre 23 y 24 años me puse como meta que cuando llegara a los 35 años estoy hablando de que esta meta me la puse cuando tenía entre 23 y 24 años me puse como meta de que cuando llegara a los 35 años tendría que tener un patrimonio de más o menos un millón de dólares y yo llegué a esa cifra llegué a ese número porque sentía desde mi punto de vista desde el punto en el cual estaba comenzando que era el de un mensajero de salario mínimo cuando yo me puse esa meta de tener un patrimonio de más o menos un millón de dólares yo era un simple mensajero de salario mínimo por lo tanto no había nada no tenía ni salarios ni familia rica ni contactos no había nada solamente lo que tenía en mi cabeza en aquel momento me puse esa meta de que al tener 35 años tenía que tener un millón de dólares más o menos un millón de dólares ¿por qué? porque sentía que necesitaba llegar a un nivel de masa crítica que yo podría denominar como un punto de no retorno llegar a un punto de no retorno es muy significativo porque por ejemplo en mi caso significaba que después de llegar a ese nivel patrimonial era muy difícil volver a ser pobre y para mí eso era muy importante era importantísimo no volver a ser pobre no volver a sufrir de limitaciones financieras no tener que pensar y contar moneditas para pagar el autobús o para ir y hacer la compra y no pensar mientras estoy en la caja pasando los productos consumando y sumando y sumando para que al momento en que el cajero me diga el total yo no tenga que devolver productos o devolverlo todo o pensar si me hace falta saldo en el banco porque eso era lo que yo había vivido toda la vida y eran el tipo de problemas que yo había visto en mis padres toda la vida y yo eso no lo quería volver a vivir entonces yo decía si llego a este nivel es muy probable que es muy difícil que vuelva a ser pobre tendría que meter la pata hasta el fondo entonces me puse esa meta y esa es una de mis primeras recomendaciones ponte una meta numérica no pienses voy a ser rico no pienses voy a acabar con la pobreza en el mundo no pienses voy a buscar la paz en el mundo no pienses así porque son promesas de reina de belleza son promesas etéreas que nadie se cree ni siquiera tú mismo pero cuando tú te pones una meta numérica es un número y tu cerebro tu cabeza tu mente comienza a caminar hacia ese número cuando tú te pones una meta de manera numérica el cerebro que actúa como un perro faldero y que él hará lo que nosotros le digamos que haga porque es un perro faldero si nosotros le decimos a nuestro cerebro cuando cumpla 35 años quiero tener un patrimonio de un millón de dólares es una es una meta loca y por eso es que a los locos nos llaman lunáticos porque lunáticos eran los que hace 100 años soñaban con ir a la luna pero era imposible porque ni siquiera el hombre podía volar ellos querían ir a la luna eran lunáticos estaban soñando con algo imposible pues bien yo estaba soñando con algo imposible era un lunático era un mensajero de salario mínimo y estaba poniéndome a la meta de llegar patrimonialmente hablando a un millón de dólares cuando tuviese 35 años y el hecho es que yo comencé a ir en esa dirección comencé a adquirir el conocimiento comencé a desarrollar las habilidades comencé a hacer los contactos y fíjense lo siguiente y este es otro consejo que yo les quiero ofrecer uno que es lo que hace uno lo que hace es imaginarse el futuro y el futuro yo me lo imaginaba con 35 años un millón de dólares y ese futuro traerlo a valor presente que es lo que uno por ejemplo hace en inversiones cuando hace inversión en valor o value investing uno lo que hace es calcular los flujos de caja futuros y ese futuro traerlos descontando esos flujos de caja traerlos a valor presente en términos profesionales y materiales y patrimoniales esto es lo que uno hace en términos mentales uno se imagina el futuro y el futuro lo trae a valor presente porque esto es poderoso porque esto es lo que implica es que tú vivirás en el presente como quieres ser en el futuro ¿qué quiere decir esto? que si yo quiero llegar a tener un millón de dólares cuando tenga 35 años que era mi meta en aquel momento cuando tenía 23 o 24 años si quería verdaderamente llegar a tener un millón de dólares yo tenía que ya en ese momento tenía que comenzar a pensar a trabajar a hacer a actuar como las personas que tienen un millón de dólares la única manera de llegar a tener un millón de dólares es trabajando pensando hablando y actuando como si ya los tuviera no existe otra manera tú no puedes llegar a tener un millón un millón de dólares pensando trabajando actuando como alguien que gana el salario mínimo nunca lo harás ¿por qué? porque si tú empiezas a actuar como alguien de un millón estas acciones sumadas en el tiempo te llevarán a lograr el millón no sé si se entiende el concepto cuando tú piensas actúas sientes hablas te entrenas o te educas para ser un trabajador de salario mínimo entonces estas acciones sumadas a lo largo del tiempo te llevarán a que en el futuro tú seas un trabajador de salario mínimo esto es importantísimo porque cuando tú lo entiendes todo comienza a cambiar y tus prioridades comienzan a cambiar y tus acciones comienzan a cambiar porque tu mente comienza a cambiar yo siempre he pensado de la siguiente manera y es que ser inteligente y específicamente ser inteligente financieramente es muy beneficioso a todos los niveles ser más inteligente es mucho más potente que ser el más rápido o que ser el más fuerte por lo tanto para mí la clave era ser el más inteligente y en este caso desde el punto de vista financiero yo tenía que comprender todo sobre el dinero todo sobre las finanzas personales todo sobre las inversiones todo sobre los negocios y para ello me tenía que entrenar me tenía que educar tenía que conseguir mentores tenía que moverme en ambientes y en atmósferas que me permitiesen llegar mucho más rápido hacia la meta y de hecho logré llegar a esa meta muchísimo más rápido porque aquello que yo me planteé cuando tenía 23 o 24 años que era lograr un millón de dólares al tener 35 años al cumplir los 35 años esa meta verdaderamente se cumplió cuando tenía 33 años que era el año 2011 yo nací en el año de 1978 88 98 2008 son 30 años y 2011 pues son 33 años y ahora mismo tengo 43 años 10 años de libertad financiera mucha gente me dice porque yo siempre lo digo mira si tú comienzas el proceso ahora es muy probable que logres la libertad económica dentro de 10 años unas personas se podrán demorar más y otras personas se podrán demorar menos porque depende de su punto de partida y depende de su personalidad de sus preferencias y de qué tanto esfuerzo o qué tanto empeño ponga y disciplina en lograr los objetivos pero yo siempre le digo a la gente mira seguramente te tardarás 10 años y algunas personas dicen Angelo 10 años es demasiado tiempo y resulta que 10 años se pasan rapidito con un chasquido de los dedos se te pasan 10 años y se pasan tan rápido que yo me hice libre financieramente a los 33 en el año 2011 y estamos en el año 2021 y ya pasaron 10 años desde que soy libre libre que es libre es poder hacer con tu vida lo que se te da la gana libre es poder dedicarte a las cosas que te apasionan libre es no tener que vivir subyugado por un salario o subyugado por un empleo o por un horario o por un jefe vivir libre vivir en libertad financiera es luchar todos los días por tus metas por tus objetivos y por tus sueños y no pasarte el resto de tu vida luchando por los sueños por los objetivos y por las metas de alguien más vivir en libertad financiera es en definitiva dedicarte a lo que te apasiona a lo que amas a lo que te hace feliz a lo que te hace vibrar a lo que te permite a lo que te hace sentir vivo todos los días y vivir con entusiasmo creo que eso es libertad financiera y esto no tiene que ver con el dinero pero resulta que el dinero lo que me hace es hacer las cosas mucho más fáciles en el camino de vivir como yo quiero vivir como desarrollas habilidades de alto valor agregado cuando tú te enfocas cuando te enfocas en algo pero ese algo es algo que hace mucho dinero en mi caso fue el trading y las inversiones es algo que si tú te enfocas que si tú desarrollas habilidades es una cuestión que si lo haces bien genera muchísimo dinero pero yo siempre digo que el dinero está disfrazado de un montón de cosas la bolsa es lo que funcionó para mí creo que cada uno de nosotros debe encontrar aquello que funciona específicamente para ti esto es una búsqueda personal nadie te lo puede decir tú no puedes pensar mira como ángel lo logró a través de las inversiones yo también lo voy a lograr a través de las inversiones no funciona así solamente lo lograrías a través de las inversiones si es en parte de tus preferencias si encaja con lo que tú quieres hacer si encaja con lo que tú quieres lograr o aquello a lo cual te quieres dedicar pero el dinero está disfrazado de un montón de cosas estimados y ya que hablo o ya que cuento y comento que yo fui broker durante muchísimos años pues realmente esa es mi gran pasión en la vida y si sientes que es una pasión también para ti aprender a invertir aprender a hacer trading comprender cómo funcionan los mercados cómo identificar oportunidades y saber cuál es el tipo de habilidades que tienes que desarrollar ya sea para convertirte en un buen trader y en un buen inversionista y si además crees que conmigo lo podrías aprender entonces mi invitación es a que tomes nuestros 15 videos privados del curso gratis de bolsa es gratis pero son privados así que aquí debajo te dejo un link para que nos escribas y lo solicites y lo enviaremos de esta manera a tu correo electrónico sugerirte que lo hagas lo antes posible porque serán disponibles solo por tiempo limitado si te animas nos vemos en los entrenamientos encuentra la manera en la que tú puedes desarrollar habilidades de alto valor agregado que sea coincidente con aquello que te apasiona que te gusta y que te hace feliz y seguramente indiscutiblemente esto te pondrá en el camino de lograr tu propia libertad financiera así es años señores logré mi libertad financiera imagínense a un chico de 22 años subido en una moto dando vueltitas por la ciudad con el calor que hace en Cali Colombia que es la ciudad donde yo vivo imagínense un joven que viene de una familia humilde pobre que nunca ha logrado nada que nunca ha hecho nada interesante imagínenselo imagínenselo ganando el salario mínimo y comenzando a soñar con estas cosas es mucho más poderoso para nuestras vidas ser más inteligente y esto es más potente que intentar ser el más rápido o intentar ser el más fuerte se los digo de corazón es algo que les puede cambiar la vida igual que yo pude cambiar la mía espero que este vídeo haya sido de valor y de interés para todos ustedes si es así por favor déjanos un gran pulgar arriba pero no bien grande un buen me gusta para que de esta forma pongamos a funcionar el algoritmo de YouTube y que estos vídeos y este conocimiento y esta información y esta experiencia de vida llegue a la mayor cantidad de personas posibles especialmente las personas que tú amas y que tú quieres que prosperen también si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete y comparte nuestro contenido en tus redes sociales estimados antes de irme porque lo estaba olvidando yo el primer libro de educación financiera que yo me leí fue el de padre rico padre pobre escrito por Robert Kiyosaki ese libro es fantástico a mí me cambió la vida porque me cambió la mente ese libro ese libro logró hacerme entender que tenía mentalidad de empleado y que tenía que realizar la transición hacia una mentalidad empresarial y de inversionista pero estos dos libros que te comentaré a continuación pero creo que la mayoría de ustedes los conocen pero para los que no los conozcan se los recomiendo encarecidamente si apenas están comenzando o si quieren comenzar el primero de ellos es el hombre más rico de Babilonia escrito por George Classon este es un clásico si te pones mira como es de corto te lo lees en dos horas pero es un libro magnífico porque tiene las claves de la educación financiera el segundo libro que te quiero recomendar es este Los secretos de la mente millonaria escrito por Tihar Eker este libro también es fenomenal es fantástico y lo que en realidad uno intenta lograr cuando lee y lee y lee y lee es que en algún momento te toparás con un libro o con un autor con el que te sentirás identificado identificarse con un autor es muy potente porque te pondrás en su piel y la conclusión a la que probablemente llegarás que fue lo que me ocurrió a mí con Robert Kiyosaki en Padre Rico Padre Pobre la conclusión a la que llegarás es mira si él pudo yo lo puedo hacer cuando tú llegas a este tipo de conclusiones esto es muy poderoso porque te pone en marcha te empodera tenemos que aprender a buscar libros que nos empoderan y ese libro de Kiyosaki y estos dos también pero encontrarás en el camino muchísimos otros encontrarás libros que te empoderan y esto es apenas un ejemplo antes de despedirme quiero invitarte a que disfrutes de un servicio a través del cual compartimos todos los días durante un año completo 365 videos y audios de educación financiera de desarrollo personal de emprendimiento y de finanzas personales son 365 audios y videos que recibirás durante un año a través del cual yo intento cambiar tu mente que es al final la manera en la que podrás cambiar tu vida si tienes curiosidad aquí debajo te dejo un link con los detalles ahora si me despido nos vemos en el próximo video hasta pronto